JUEGANDO, VIDEO BLOGS y MUCHO MAS Y ORIEN 8 BIT ¡Aleguien a todos gente! ¡Bonnie! Vamos a jugar un jueguito de minijuegos.com que se llama Galacticat Cat, 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 Cat Emmmmm... no sé cómo puedo jugar Play En el jardín de gatos Pero WTF, es un gato, es como una artilla Un año después Ok ¿Quieren construir un castillo de arena? Ok, tengo que destruir ¿Y cómo destruyo? Usando el mouse Y click para tirar láser Ok ¿Veis? Los ratones, ¿cierto? Wow, ratones Sí, te voy a matar ¿Soy el gato? El gato meme enojado Soy el gato meme Ja 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 Ya Soy el gato meme enojado Sí Nos fuimos volando Presiona X para usar el especial Emmmmm... Ok Pero si no quiero usar especial ¡Leche! ¿Qué? Mis tutes Latitas Se me acabó la benzina Pero... ¿Lo pasé o no lo pasé? Shop Benzina Vamos a gradearlo para llegar mucho más lejos ¿Lei? Ok Tengo que gradear mi... Tengo las vidas ahí Tengo la leche abajo Que son mis vidas Y además tengo... Mi benzina Y... ¿Qué es ese tiempo? Ah, de mi benzina Vamos, 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 vamos No sé, la alcancé ¡Leche! Sí Sí Si mato más Alcanzaré a... Hacer más benzina o no ¡Se me acabó la benzina otra vez! Sí, lo que tengo que hacer es comprar mucho, mucho, mucho benzina ¿Qué significa? ¿Para qué sirve esto? Usa... Ok No quiero otra vida ¿Y dónde está mi platita? Ah, tengo 53 Vamos a jugar nuevamente ¿Qué? Para juntar más platita gatuna Platita gatuna Platita gatuna Platita gatuna Platita gatuna Trimó las piedras ¡No! Perdí la caja De... De lo... ¡Tengo algo! ¡Doble! ¡Eso es bueno! ¡Ay! La caja y la leche no la atrapé ¡Ytems! ¡Ytems! ¡No! ¡Se me acabó de nuevo la benzina! Y ahora sí, ciento treinta y tantos Vamos a juradiarlo Y no queda sesenta y nueve Extra vida Y este Y... Play Ahora tengo más segundos de benzina ¿Qué eran las cajitas? ¡Ay! ¡Jodí! ¡Cajitas! ¡Piedras! ¡Adiós, piedras! ¡Mato, mato, mato! ¡Baja, baja! ¡Sube, sube! ¡Me quedó una leche! ¡No! ¡Perdí la leche! ¡Otra vez! Voy a apretar la X Voy a apretar la X para ver qué hace Creo que me haga esta benzina así Dieciséis... Voy a ocuparlo con un grande, sí Gato enojado ¡Leche! ¡Bien! ¿Leche? Presioné la X ¿Dinero? Presioné la X Pero no sé... No capte que... Que sucedió ¡No! ¡Me faltó benzina! Cada vez... Podré llegar un poco más lejos yo creo, ¿cierto? ¿Qué sé? Ok... Velocidad... No creo tanto Dinero... Sí, necesito dinero Y... La benzina no... 65... Y este... 100... No... Ok, play... Una vez más... ¡Tururururutum! ¡Lechita! ¡Lechita! ¿Ya? ¿Por qué nadie me da benzina o algo así? ¡Gas! ¡Yay! 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 ¡Ahora tengo doble! ¡No! Quería ganar un más... ¡Más benzina! ¡Sí! Y me quedo 44... ¡Eso! No sé para qué sirve lo quiero... ¡Vamos gatitos! ¡Vamos gatitos nojón! Pues lograrlo... ¡Vamos! 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 no me doble perdí el doble ahora la lechita sí ahora sí no alcancé pero por qué si me quedaba de si no no alcancé cachar no la capse piloto mira nunca tengo que sacar con 300 kilómetros recorridos y cuánto llevo casi nada que digamos voy a seguir por la viento dejaré el licuqui para que ustedes puedan gatito galáctico y nos vemos en otro vídeo y orino chavit muchas gracias por ver adiós gente bonita te suscribiste si no lo has hecho hazle clic aquí también estoy en facebook y orino chavit vamos dale ponle me gusta y sígueme en twitter guión bajo y orichan te daré tweets bonis y visita mi canal donde hay videojuego flash también los videoblogs y mucho más en iori.cl